Pero ahora, con Paula D'Ambrosio nos vamos a meter también en situaciones que le está pasando en estos momentos a la gente. ¿Qué está pasando con los departamentos? ¿Qué está pasando con los alquileres? ¿La venta? ¿Se vende en departamentos? Abarcamos varios rubros en relación a la devaluación y estuvimos hablando con varios representantes de diferentes rubros. Uno de ellos es vinculado a los automóviles, otro de ellos es vinculado también a las inmobiliarias, como nos decía en Esteban, y pasan dos cosas. Por un lado, Esteban, la compra y venta, y por el otro lado, los alquileres. Dos realidades muy diferentes, completamente distintas. Bueno, hay una paralización, porque no hay precios. Para los alquileres, sí hay precios para la compra y venta, pero son precios los más bajos en la historia del mercado de la compra y venta. Ahí, déjame interrumpirte un segundo, y lo quiero compartir con el señor Bermúdez, que lo tenés ahí al lado. Yo, si tengo un departamento para vender, y me sale un comprador, se lo tiro por la cabeza, lo vendo. Eso es lo que está pasando. Pero si lo tenés que vender sí o sí, lo tengo que rematar a cambio de dólares, pero pasa lo siguiente. El que tiene dólares hoy y va a comprar, va y dice, mirá, ¿ves estos billetes verdes? Los querés, 30% menos. ¿A cuánto está el departamento? ¿150 mil dólares? Bueno, 120 y cerramos. Claro. Y ahí tiene que tomar la decisión el vendedor. Pero el vendedor también debe pensar, frente a esta situación, prefiero los billetes guardados, van a ser menos, pero prefiero los billetes... Depende la urgencia siempre, ¿no? Depende la urgencia del vendedor. Exactamente, depende la urgencia. Hay mucha gente que lo que dice es, no, bueno, tengo la plata, no la tengo en ladrillos porque no lo voy a alquilar. Y hay otra gente que dice, yo no tengo problema de mantener este departamento, lo mantengo un año más y veo el año que viene qué pasa. Para el que puede mantenerlo, para... No sé, por eso yo digo, si tuviera que vender, yo vendería, pero vamos a ver. Tenemos la palabra de un especialista. Si te parece, lo compartimos. La palabra de Armando Pepe. No hay costo de reposición en la venta de los departamentos. Se han estado haciendo operaciones en los últimos 90 días, por supuesto, con valores muy bajos, muy discutidas, muy peleadas. El que tiene los dólares los quiere hacer valer, pero se llegan a cerrar operaciones. Poder decir ayer qué pasó en el mercado, creo que estábamos todos todavía digiriendo los resultados de la elección. La situación de los agreses es angustiante en el país. Angustiante. Yo camino mucho en todo el país, todas las provincias, y realmente la situación que se está viviendo es caótica. Incluso en Capital Federal también. Estirinos que ya no pueden soportar el aumento del índice que da el Banco Central. Al día de hoy es el 106% de aumento, si usted hubiera firmado un contrato el año pasado para esta fecha. Pero no es solamente el aumento de los alquileres. Las expensas han aumentado en los edificios de propiedad horizontal en forma desmesurada. Todo, todo el conglomerado de cosas. Ayer lunes necesitábamos hacer una copia de un plano grande. Y entonces, como en la casa nos conocen, dijeron, se lo hago, pero después les digo cuánto cuesta. ¿Por qué después? No, no sé, no tengo precio. Pero es una copia de un plano. Sí, pero no tengo precio del tóner de la empresora. Bueno, está bien, hacémelo porque lo necesito. Entonces, ayer pasaba eso. No había precio en los locales. Bueno, vos sabés que Armando Pepe fue varias veces presidente de la Asociación de Empresarios Inmobiliarios. Tiene muchísima experiencia. Creo que está hace 50 años en el mercado inmobiliario, no sé cuánto. Así que lo que está diciendo es justo. Te está cantando la justa. El tema de alquileres es un tema complicadísimo. Ahora, como siempre te digo, Paula, yo entiendo las dos puntas. Entiendo el que necesita alquilar, que de pronto no engañe. Encuentra para alquilar. Y el propietario que dice, yo si tengo que dar un precio y bancármelo durante un año, pierdo guita. Y no tengo idea de cuánto poner el piso. El 23 de agosto se tiene que tratar nuevamente en el Congreso los proyectos de la ley de alquileres. La verdad es que viene siendo uno de los temas más postergados. Y no ha estado en la agenda de muchos políticos. No sé si coincidís mal, pero no ha estado en la agenda de muchos políticos. Y debiera, porque es impresionante la cantidad de inquilinos que hay cada vez, año tras año. Porque no hay créditos hipotecarios. Al no haber crédito, la gente no tiene la chance de acceder a las cuotas para comprar. Con lo cual terminan alquilando. Y son realmente contratos leoninos. Uno entiende al propietario, pero la verdad es que la situación de los inquilinos es, como dice Armando Pepe, angustiante. Ojalá se trate el 23 de agosto. La verdad, tengo mis serias dudas. Pero ojo, Leonino, ¿por qué? Leonino, ¿por qué? Porque realmente no puede cambiar la ley el propietario. Es decir, por ejemplo, algunos dicen, algunos hacen este acuerdo. Mirá, yo te cobro en dólares. Es ilegal. Es ilegal. Es decir, el inquilino va y lo denuncia y tiene un problema. Pero eso está haciendo muchísimo. Pero es ilegal. Es ilegal. Pero el que alquila cobra en peso su salario. ¿Cómo me puedo comprometer yo a tener un salario en pesos y comprometerme con una deuda en dólares que no sé...? ¿Dónde pone a su familia? Se le terminó el alquiler. Bueno, pero este es el problema. Y por eso quedan en una encerrona y terminan alquilando igual. Y ahora este mes ya tienen un 106% de aumento para aquellos que tienen que renovar con el aumento. ¿Y la ley se va a tratar? Es muy probable que no, Esteban. Es muy probable que el 23 de agosto no haya quórum para tratarlo. Que se extienda hasta que termine este año y que el año que viene se traten nuevos... Estas son las cosas, ojo, estas son... Hay que sentarse, ¿no? Yo no estoy... Y empezar a sesionar de una vez por todas. No estoy respaldando a nada ni a nadie, ¿eh? Atención. Pero la gente se fue calentando, va sumando este tipo de indecisiones donde los políticos no se reúnen a resolver este es un problema grave. Claro, lo que pasa es que también es medio insoluble. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, ella habla de un 106. ¿Cuánto es la tasa fija, tasa de interés, de plazo fijo interanual hacia adelante? 118, la subió. Era un 97 y subió a 118. Esa es, digamos, el equivalente mensual. Pero si yo agarro ese 118 y lo renuevo cada 30 días, se me va a 209%. Claro, 200 y pico. Por lo tanto, con el ajuste actual, este que da 106, se puede ir a 200% dentro de un año. Claro. Este es el peligro que hay. Muy complicado. Es decir, yo firmo un contrato de alquilar, propietario o inquilino, no sé lo que estoy firmando. Ahora vamos a los autos, pero acá es bueno para hacerte esta pregunta. ¿Corremos el peligro de hiperinflación? El peligro existe. El peligro existe porque hoy por hoy no sabemos si la devaluación del tipo de cambio oficial que implementó el gobierno, que dice que la va a mantener hasta fin de año, ¿tiene el cuerpo suficiente, las reservas suficientes para mantenerlo y asegurarlo? No, recibe 3.000 millones más de lo que pensaba, son 10.750 millones. No, no, se está hablando de 7.000. Si es que se lo da. No, primero que se está hablando de 7.500. Inicialmente, pero ahora le sumaron 3.000 más. Todavía firmado no está. Pero, no, ninguna de las dos cosas está firmado. Ninguna de las dos. Nada está firmado. Otra cuestión más. Si el FMI hace el desembolso, antes de hacer el desembolso, va y le dice al gobierno, a ver, no, pero ¿sabés qué? Uno, dos, tres, nuevas condiciones. Claro. Porque esta devaluación que tuvimos ayer era una exigencia del FMI. Sí. Pero no sabemos el resto antes de hacer el desembolso. El directorio se reúne el 24. Está bien. Bueno, pero eso, el 24 queda lejísimos en la Argentina. Porque la gente ahora está pensando, ¿sabés qué? Dentro de una hora, ¿qué hago? ¿Podré comprar carne? ¿Podré comprar esto? Como si tenías algo a la venta, como los autos. Autos. ¿Podrías comprar un auto?